Poncho le lanza en directo a Bárbara y le dice Tú no estás invitada a mi podcast ¿Qué opinan? Y es que aquí es donde están hablando de podcast Y todo lo que van a hacer en YouTube y demás Y pues Bárbara ahí emocional Le dice lo hacemos y todo Y Poncho le dice tú no estás invitada Y Wendy lo que hace es reírse Que es una broma Pero sabemos como es Bárbara Y si tú le estás a Bárbara de esa forma ¿Qué va a pasar? Se va a poner a llorar Porque después Bárbara se puso a llorar Se fue a su cuarto A llorar Y es que aquí también Poncho dice Es que yo no sé Por un comentario de eso se me va a poner a llorar otra vez O sea le está tirando indirectas de que es una llorona Y con lo sensible que es Bárbara A pesar de que estén ahí y ella se esté riendo Luego se pone a pensar en lo que le dijo Y Tramón Y ahí donde dice Truena se engancha y se va Porque ya se había enganchado Bárbara Déjenme ahí les cuento Porque es que ya se había quedado sin lugar en la cena En la fiesta Para comer Y ya no había lugar Y cuando Bárbara llega Ustedes se podrán imaginar Cómo se puso y cómo se sintió De que la hicieran a un lado No que la hicieran a un lado Ella tal vez pensó que la hicieran a un lado Porque no había otra hacía Y quien realmente la hizo a un lado Fue producción Porque producción No dejó un asiento más Creo que lo hicieron con hecho pensado A ver ahorita que Poncho Cuéntanos Ilústranos con tu increíble sabiduría Ahí dicen Que se quedó sin lugar En la mesa Ya se estaba sintiendo mal Bárbara Ya quería llorar Bárbara es muy sentimental Pero yo creo que Para este tipo de juegos Si te ayuda el ser sentimental Y el ser víctima Pero hay una mezcla también De entre ser sentimental Víctima y fuerte Que no te dejes Ya Porque esto es una Como lo decía Telemundo Es una novela de la vida real Donde tienes que actuar Como villano Como protagonista Como débil Como víctima Todo en uno Para enganchar al público Y usar de vez en cuando Esas herramientas Esas armas Y es que ahí Poncho Poncho No le digas eso Porque es que luego Se va a poner a llorar Y se fue a poner Y se fue a llorar Después Sola En su habitación Y ya Wende Así como que Esto va para mal Y es ahí donde dice Déjame decirte lo que pienso Como cambiando la conversación Un poco De lo que estaba diciendo Poncho Porque Poncho Cuando está borracho Le vale Él dice ser caballero Cuando está en sus cinco sentidos Pero cuando está borracho Recuerden lo que dijo La semana pasada Que quería ser con Marcela En el jardín Con su esposa O sea Y después no se acuerdan Eso es así Y dice Y no dije nada Para no joder Para no joder No dijo nada Pero Poncho Si se dio cuenta De que ya se iba a poner a llorar Y el señor dice Nosotros ya tenemos Porque recuerden Que Poncho Y Wende Ya tienen ahí Como Un podcast Para hacer ellos Porque la primera Fiesta Ellos no estuvieron Porque Poncho No quiso dormir Con Wende Y Wende dijo No pues nos duramos juntos Y les quitaron El beneficio De poder estar En la primera fiesta De la casa de los famosos Y ellos hicieron Su propia fiesta Donde tuvieron Un buen podcast Entre ellos dos Y quedaron De seguir haciéndolo Por fuera Y a ver que tal Pero también Wende Quiere hacer un Quiere hacer un canal De YouTube Con Paul Entonces Wende Está ahí proyectando Se está haciendo Una buena empresaria Para Tener Más dinero En YouTube Aunque yo te diría Ve a Facebook Facebook Cuando estás monetizado Ganas más Que en YouTube Pero las restricciones Son más Así que Recuérdense Que si no saben Cómo ver el 24-7 En vivo Vayan a mi Facebook Como aparece acá Gusten 22 Oficial Sígueme Y ahí encontrarás La respuesta De mensajes destacados Hasta pronto